Entonces, para esto, ¿cuál es el marco normativo que nos sustenta? Fíjense, acá tenemos las normas básicas, que es el Decreto Supremo 181, que nosotros vimos que se había adicionado o modificado este Decreto Supremo 181 con el Decreto Supremo 1497, donde incorpora el RUP, el Registro Único de Proveedores del Estado. Entonces, nosotros podemos ver acá, acá tenemos, este es el inicial, el Decreto Supremo 181. ¿Verdad? Acá está. En las normas básicas, y nosotros vamos a hablar del subsistema de administración, del sistema de administración de bienes y servicios, y vamos a trabajar directamente con este decreto en base a todo lo que está contenido en el mismo, en base a todo. Entonces, acá, fíjense, al inicio, tiene esto que se llama un losario de términos donde están absolutamente todas las definiciones. Por ejemplo, vamos a ver en algún lugar el caso fortuito. ¿Qué es el caso fortuito? Vengo acá y leo. El obstáculo interno atribuible al hombre. Por ejemplo, puede ser que haya una, vamos a decir, un bloqueo de caminos por mucho tiempo. Aquí está conmociones civiles, bloqueos, revolución. En este caso, estamos hablando de bloqueos, si fuese así. Entonces, tenemos acá todo. Queremos saber qué es de ave en mano, porque es un nuevo concepto que se ha introducido y está de moda. Acá está. Se nos va a poner más fácil. ¿De dónde viene la contratación de ave en mano? Ahora, viene del siguiente criterio, del siguiente criterio. Cuando uno mira la información y dice, quiero tener mi departamento, ahí ve una serie de ofertas. Va a la empresa que está construyendo el edificio Periquito y en el del edificio Periquito le dice, hay todavía departamentos en el piso 3. Vamos a ver. Entonces, ¿qué le dice? Le dice, de acá a dos años te vamos a entregar la llave. Ya. ¿Y yo qué voy a hacer? Nada. Lo único que tienes que hacer es pagar. Entonces, ¿quién hizo el diseño? Hizo. La persona que va a adquirir ese departamento. No. Lo hizo la empresa. Pregunta, ¿quién construyó el proyecto? La persona que va a entrar a habitar ahí. No. La empresa, ¿qué hizo? Entonces, ¿qué hizo? Pues la persona, nada. Lo único que hace es que después de haber concluido dos etapas, va a la empresa y la empresa le entrega en mano la llave de su departamento. De ahí nace ese concepto de contratación y la llave de su departamento. ¿Se entendió? Hola. ¿Se entendió algo? Sí. Es un caso de fuerza mayor. Por ejemplo, por ejemplo, el deslizamiento que ha habido en Tikipay a través de la cuenca Taquina. ¿Es un caso de fuerza mayor? Es un caso de fuerza mayor, sí. ¿Por qué? Porque es un desastre. No voy a poner natural porque tiene que ver mucho la acción antrópica del ser humano. Entonces, pero es un desastre. Entonces, así tengo la posibilidad de encontrar todos estos conceptos. ¿Se entienden? Entonces, ustedes pueden recurrir acá. Entonces, acá vamos, ustedes tienen que ir leyendo hasta entrar a esto. Que esto es lo que vamos a ver. ¿Y qué vamos a ver? El subsistema de contratación de bienes y servicios. Este. Entonces, estamos viendo el marco normativo de la SAPS, el Decreto Supremo 181, sí. Hay modelos del, y les pregunto a ustedes, podemos llamar, ¿qué es el DBC? Este. ¿Qué es el DBC? ¿Documento básico de contratación? Sí. ¿Qué es eso? Entonces, tenemos los modelos de, y están registrados, pero no se llama registro, tiene otro nombre. Y ahorita lo vamos a ver, del sistema de administración de bienes y servicios. Entonces, hay un contenido mínimo del reglamento del sistema de administración de bienes y servicios, como el contenido de operaciones del SICOES. El SICOES, que es el sistema de contratación de bienes y servicios del Estado. Este es el sistema de contrataciones estatales, como estamos viendo ahí. Y se introduce a través de este decreto, el 1497. ¿Cuál es el 1497 este? Que es el decreto modificatorio, pero que genera esto. Aquí es diferente. ¿Y qué había sido en sí el RUPE? Es un registro. Y teníamos aquí un ejemplo de registro que yo les colocaba. ¿Por qué? Porque yo había participado, era socio, por ejemplo, de esta empresa. Este es mi, con eso colocaba mi, ojo, no soy del 1597, según me acaban. Entonces, pedían el Hotmail también, ahora prefieren el Gmail, pero así es. ¿Y qué me decía cuando yo me había adjudicado una obra? Esto. Porque nosotros trabajábamos con mobiliario educativo de madera, después ingresamos al metal, porque es mucho mejor trabajar en varios materiales. Y cuando ganábamos e imprimíamos el RUPE, nos generaba esto. De que nosotros no estábamos inhabilitados. Por eso salía con verde. Cuando uno participa porque cree que no se van a dar cuenta, eso sale con rojo. ¿Pero qué dice aquí? Dice, no se encuentra impedido para participar en los procesos de contratación, ni por desistimiento, ni formalización. Cuando se habla de desistimiento, ustedes van a ver que aparecen unos formularios, eso lo vamos a ver en estas dos semanas, que son los formularios A, donde en el formulario A1 tenemos una serie de requisitos, que si no se cumplen, no voy a poder firmar el contrato. Y si eso sucede, me sancionan por un año, que quiere decir que un año yo no puedo participar en estos procesos de contratación. Pero si por otro lado estoy ejecutando mi proyecto, en este caso para nosotros, mi obra, una obra, y no he podido terminar y recibo que una notificación de resolución de contrato, fuera de los problemas legales que voy a tener, uno de ellos va a ser el que me inhabilite en tres años. ¿Qué quiere decir? Que así yo participo en el municipio de Cuevo, que nadie conoce, yo digo nadie conoce, he ganado la propuesta, saco esto, el rupe, y resulta que acá dice, el proponente se encuentra impedido, y con rojo sale. Bueno, entonces, ese era algo novedoso el rupe. Pero ahora el rupe no solo me ha servido para presentar esto, sino aquí hemos visto, por ejemplo, que me sirve para poder cargar proyectos. Para esto tengo que tener código de usuario, mi contraseña, coloco esta imagen y pongo ingresar. Por supuesto, no podemos ingresar porque no tenemos, no tenemos. Sin embargo, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a ver los cuatro videos, uno de dos, dos de cuatro, tres de cuatro, cuatro, cómo se cargan. Entonces, por ejemplo, si yo coloco eso. Bienvenidos. A continuación, desarrollaremos los aspectos normativos que deben ser considerados por los proveedores. ¿Se ha visto? Sí. ¿Se ha visto también? ¿Hola, se oye? Sí, se escucha, Inge. Ya, entonces, eso es lo que vamos a ver al final, cómo se carga, ¿sí? Y acá está el marco normativo, está la normativa. A eso viene hecho en la época de Janín. Ese es. Bien cortito es el decreto supremo, sí, pero no solo, o sea, lo importante es la reglamentación. Entonces, cuando nosotros vamos a ver la reglamentación, acá está. Entonces, eso es lo que tenemos que leer. Y ya tenemos, esto ya no les voy a dar yo, ustedes tienen y deben leer. ¿Se está entendiendo? Bueno, entonces, ese es el marco normativo. ¿Cuál es el órgano rector? Bueno, pero ¿qué es el órgano rector? ¿Cuál es el ministerio bajo el cual todas estas normas está siendo regulado? Ah, es el ministerio de economía y finanzas públicas. Ah, ¿eso se llama órgano rector? Sí. Si nosotros hemos entendido este concepto, les pregunto a ustedes, ¿cuál es el órgano rector de la Administradora Boliviana de Carreteras, ABC? El ministerio de Obras Públicas, sí. Por supuesto. Y si lo hacemos más localizado, ¿qué unidad es la que se está haciendo cargo de la construcción del tren metropolitano de Cochabamba, la UTF, y que es la UTF, la Unidad Técnica de Ferrocarriles? Pregunta, ¿cuál es el órgano rector de la Unidad Técnica de Ferrocarriles? Pregunta, ¿cuál es el órgano rector de la Unidad Técnica de Ferrocarriles? El ministerio de Obras Públicas. ¿Se entendió? Hola. Sí. Bueno, pero ustedes no, no sé. Bueno, ahora, ¿cuál es este programma, como ven acá? Dice revisar y actualizar. ¿Cuál es el órgano rector del cual depende todo eso? El ministerio de Economía y Finanzas Públicas. ¿Y cómo actúa? Primero revisa, re, revisa. Y actualiza las normas SAPS. Normalmente se dice que estas normas tenían que ser actualizadas cada tres años. que yo sepa, inclusive dijeron que hasta cinco años. Lo último que tenemos es del, y aquí vamos a ver, vamos a ver cuándo se ha emitido este decreto, el 1497. El 1497, el 1497, ah, perdón, al final es donde firmo. El 1497, el 1497. El 1497, el 1497. Vale decir que hasta el 2018 deberíamos tener actualizado, pero no es así. Estamos en el 2023. Sin embargo, se ha introducido eso de hacer las propuestas de manera electrónica debido a qué? Debido al problema sanitario, si ustedes quieren, a la pandemia de la coronavirus. Bueno, entonces seguimos acá en la presentación. Entonces el órgano sector actualiza las normas básicas, revisa, entonces difunde, presta asistencia no solamente a los municipios u otras unidades estatales, gobernaciones, universidades, ejércitos, lo que quieran, sino también a privados. Por eso también nos dan cursos. Después compatibiliza los, vamos a decir, lo que se va a modificar, los revisa y después de validad administra en el SICOES. Entonces, ¿qué unidades operativas tiene para aplicar todo esto? Si yo hablara, por ejemplo, de las normas del ABC, ¿cuáles son las unidades operativas que hacen cumplir eso? Una sola unidad y que se llama la administradora boliviana de carreteras. En este caso hay dos unidades operativas, una que es la Dirección General de Normas y la Dirección General de Sistemas. Cuando se llama la norma, estamos hablando del marco normativo. Y cuando se habla del sistema, por ejemplo, se está hablando del sistema de contratación o de la gestión de proyectos. Sin embargo, hay algo que nosotros también tenemos que aprender, y es esto, de que esto también se modificó. Y ya no es IGEF, sino es el sistema, el SIGMA. Entonces, ya no es IGEF, sino se llama SIGMA, y es el sistema justamente gubernamental de contabilidad o de pagos. Entonces, ustedes ya no van a ver esto, sino van a ver esto. ¿Se ha entendido? Bueno, entonces, venimos al... Entramos ya directamente a lo que nos compete. Entonces, tenemos modalidades de contratación. Fíjense, las modalidades están en relación a la cantidad del presupuesto, del costo. ¿Nosotros hemos aprendido a generar estos presupuestos o costos? Hola, hay un proyecto. ¿No hemos visto en la unidad 3? Hola. A ver, por favor. No, yo no entiendo. La pregunta es SIGMA. Nosotros ya estamos en condiciones de... Por supuesto, les voy a mostrar que es mejor una base Excel, pero nosotros podemos generar este presupuesto. ¿Qué es lo que voy a mostrar? Sí, ¿qué es lo que voy a mostrar? Voy a listar estas actividades o ítems. ¿Cuántas actividades o ítems hay en este módulo? Fíjense, pues, a mano izquierda al final, ¿qué dice abajo? ¿Cuántas actividades o ítems tiene? 88. 88. ¿Y cómo yo cargo a partir de este? Bueno, utilizando. Entonces, yo, por ejemplo, aquí, ¿qué debería aumentar? Y ya estamos terminando. Por favor, seamos reflexivos. ¿Qué insumo o qué material le falta acá? Son siete materiales. ¿Qué le falta? Hola. Agua ingresa. Por supuesto, porque tiene un costo. ¿Y por qué no lo he puesto? Probablemente porque era mucho más joven. Era el 2012, el 2013, he podido construir dos edificaciones. Y, como estos son con recursos públicos, en la reunión de aclaración nos dijeron de que no era necesario colocar el costo del agua porque, como estábamos en un centro urbano, ellos nos iban a proporcionar la alcaldía de Oruro. Entonces, por eso no coloqué. Pero, sin embargo, debería haber colocado sin costo. Entonces, nosotros podemos hacer esto, sí. Podemos colocar los M1, M2 y M3. Y en la configuración, los parámetros de cálculo, sí, podemos poner esto. Gats generales, utilidad, IVA e IT. ¿Hemos aprendido a calcular estos costos indirectos? Hola. Sí. Bueno, entonces, ¿Somos capaces, y de eso se trata el proyecto, de hacer un presupuesto? Sí, ¿verdad? ¿O no somos? Sí. Entonces, nosotros, de acuerdo al presupuesto que saquemos, vamos a llamar cuantía o monto. Se hablan con cuantías porque es de cantidad, cantidad, cuantía es cantidad, pero cuando se habla así se refiere al costo. Entonces, fíjense, acá están en unidades monetarias bolivianas. Sin embargo, para obras no es 60 millones, es 70 millones. ¿Por qué me acuerdo? Porque es el equivalente a 10 millones de dólares. Entonces, lo que nos llama la atención es esto. Contratación por excepción por desastres y contratación directa de bienes y servicios, ¿verdad? ¿Qué es eso? Entonces, vamos a ver, contratación por excepción. Bueno, esto nos va a servir. Esto. Esto hemos visto en el ciclo de proyectos. ¿Qué se llama este proyecto? Es el puente o el viaducto de la República y 6 de agosto. ¿Ha habido un problema técnico? Sí, prácticamente ha colapsado el puente. ¿Por qué? Eso se está viendo en juzgado. Sin embargo, una auditoría forense determinaría las causas exactas. Sin embargo, ¿ha habido este problema o no ha habido? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Otra vuelta, la auditoría forense nos dirá qué es lo que ha pasado. Pero, ¿por qué hemos venido acá? Porque dice contratación por excepción. ¿Y cuál es la cuantía sin límite de monos? No lo estamos entendiendo, no lo entienden. Otra, si no entienden qué voy a hacer, tendrán que leer. Sin embargo, como no les gusta leer, ¿qué tengo que hacer? Tengo que mostrarles muchas cosas porque, si no, no van a leer ustedes. Por excepción. Por ejemplo, no soy memoriam, pero por acá viene. Número P, ahorita vamos a ver. Bueno. Y por favor, si no me lo lee alguien esto, no voy a continuar, ahí me voy a quedar. A ver, un ratito. Perdón. 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 Y usted mío eso. Por favor, léeme, ¿alguien me lo lee eso? Cuando una convocatoria nacional hubiese sido declarada desierta por segunda vez. Bueno, primero, ¿cuál es el artículo Q? Yo no soy memoriam, pero es el Q. Dice cuando una convocatoria nacional hubiese sido declarada desierta por segunda vez. ¿Qué quiere decir? Que nosotros en la gestión, no en diferentes gestiones, en la gestión. ¿Y cuál es la gestión? La gestión o el año fiscal en Bolivia se inicia el primero de enero de este año, por decir 2022, y termina el año fiscal el 31 de diciembre del 2022. Entonces, si en este periodo hubiese sido declarada dos veces desierta, la tercera se puede hacer invitación directa. Entonces, ¿cumplió así? Seguramente aquí la primera, la segunda, y como ya iba a terminar, dijeron, haremos una contratación por excepción. ¿Por qué? Se puede, pues, porque el artículo Q dos veces se ha declarado desierta. Ahora, ¿qué dice esto? Se dice que se debería invitar por lo menos a una empresa. Por lo menos a una empresa. ¿Se cumplió? Sí, pues, se ha cumplido. ¿Cómo? ¿Sí? Era la empresa Álvarez. ¿Una buena empresa? Sí, pero fíjense el problema que hubo. Entonces, ahí viene una reflexión. A ver, voy a ver quiénes están ahora. Les digo, entonces, cosas se van a arruinar ustedes. Porque no les voy a volver a decir. Y no es que les pregunte. Finalmente no me interesa a preguntarles o no, cada uno sabrá. Hola, Yamil. Buen día. Buen día, Ingrid. ¿Me estás escuchando? Sí, sí. Bueno, entonces, hay algo que yo aprendí de un Contralor General de la República, que fue el único Contralor que no era ni economista, ni abogado, ni auditor. Es decir, no era de las ramas sociales. Era un ingeniero civil y cochabambino. No me iba a dar nombre, no me interesa. Y que nos dijo así, cuando yo trabajaba en el Fondo de Inversión Social, nos llevó porque nosotros manejábamos recursos de la cooperación internacional. Dijo así, y textual, en la vida, estamos hablando sobre el manejo de la cosa pública. En este caso, este puente es público. ¿Quién estaba manejando? El gobierno autónomo municipal de Cochabamba. Ah, sí, sí. Dice, en la vida, estoy hablando sobre la cosa pública, hay que tener dos cosas. Primero, hay que ser honestos. Y segundo, ¿qué es importante? Aparentar. A ver, a ver, no lo entendemos. Fácil. Aplicamos con qué? Con esto. ¿Ser honestos es invitar a una empresa? Sí, pues. Porque eso dice la norma. Por lo menos, invitar mínimamente a una empresa. Empresa. ¿Es ser honesto, es legal eso, si invito solo a una empresa? Hola, llamé. Sí, sí. Es legal. Sin embargo, ¿hay dudas con lo que ha ocurrido esto? Dime, ¿tienes dudas? Por supuesto que sí o no. Hola, tú podrías preguntarte por qué solamente invitaron a una. No había restricción. Entonces, cuando yo he estado en la función pública, cuando se me ha dado para realizar este tipo de contrataciones, lecciones aprendidas con Contralor, nunca aún invitaba a tres, cuatro, cinco empresas. ¿Por qué? Porque si bien era legal y eso era ser honesto, pero invitar a uno no aparecía como honesto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ha sucedido esto. O no es así. O no tienes reparos tú en la empresa cuando ves este resultado. Hola, Yamil. Bueno, yo les estoy diciendo que por lo que optaba yo, cuando era responsable de muchas visitaciones. Yo les digo así, de toda mi vida, si yo sacara la cantidad de recursos en la que he sido responsable, les podría hablar sin mucho problema de cerca de 100 millones de dólares. Les digo así. Entonces, hay que tener cuidado, sí. Entonces, esa es la reflexión. Bueno, hemos aplicado el Q, sí, pues, el Q hemos aplicado. ¿Era legal? Sí. ¿Era honesto? Pero mejor que aparente ser honesto. ¿Se entiende o no? Hola. Sí. Bueno, ahora, dice, por desastres y o emergencias. Entonces, cuando hemos hablado de desastres o emergencias, hace rato en ese glosario, hemos hablado, por ejemplo, de lo que ha sucedido en Quipaya. Entonces, ¿pero qué voy a contratar? Fácil. Con semejante volumen de lo que llaman ustedes mazamorra, que no es nada más caudal sólido con caudal líquido, que se ha desplazado por la cuenca. ¿Qué es lo que teníamos que hacer? Limpiar, ¿verdad? ¿E íbamos a limpiar con pala y picota? Hola. No, ¿verdad? Un maquinaria ahí. Ah, ya. Y entonces, ¿yo tenía la cantidad de maquinaria suficiente en el municipio? No, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que contratar? Si no tengo maquinaria y necesito que haga un contrato, ¿o no? A ver, ¿con quién estaba hablando? ¿Iba a contratar o no ese equipo pesado? No sé con quién estaba hablando. No me contestas, no voy a hablar. ¿Qué? Sí, ingeniero, se podría contratar. Burgette, ¿no? Bueno. Miren, yo no me voy a hacer problema. Finalmente, a mí me agrada explicarles por qué eso no tienen en libros. Pero, como no les interesa, a mí también no me tiene que interesar, ¿verdad? A mí, yo finalmente quiero. Entonces, pero para eso siempre hay una normativa para todo uso de esto. Para esos tres siempre hay una normativa. Por ejemplo, estamos hablando de esto. Y, ¿qué es lo que deberíamos hacer fácil? Se tiene que declarar, en ese caso, zona de desastre natural. ¿Y cómo? Debe ser el nivel local. Cuando hablo del nivel local, estoy hablando de los gobiernos municipales. En ese caso, el gobierno municipal de Tijipaya, mediante el consejo, su consejo, porque es la máxima instancia, se declara desastre. Esto pasa al nivel departamental, vale decir, a la gobernación de Cochabamba. La gobernación de Cochabamba válida y, finalmente, se pasa al nivel nacional. No voy a poner central. Y, en el nivel nacional, en la Asamblea Plurinacional, se declara desastre natural. Como se declara desastre natural, que ni siquiera es por la acción antrópica del ser humano a la naturaleza. ¿Qué es lo que va a pasar? Ya voy a tener expedito. Y expedito, por lo tanto, voy a hacer contrataciones, ¿sí? Contrataciones de manera directa, utilizando este concepto de desastre. No interesa el monto, puede ser un boliviano, como puede ser 100 millones. No interesa el monto, la cuantía. No interesa, puede ser de muchos ceros o sin ceros. Pero, aplico eso. ¿Se ha entendido? Sí, sí. Y, finalmente, la contratación directa. Fíjense, ¿qué tenemos? Tenemos el parque automotor del gobierno municipal de Tiquipaya. Vamos a seguir hablando con Tiquipaya, aunque ya me desagrada. Pero, bueno, ¿qué tengo? Tengo sus camioncitos. Sí, sus camioncitos, sí. Ah, qué bonito, sí, bonito es. Sí, muy bien. Pero no solo tiene camioncitos, tiene tractores. Aquí están, aquí están con sojas por patadoras. Y aquí está su, ¿cómo se llama? Su sistema de rodar. Ah, solo eso no tiene la pala cargadora. Ya no me van a dibujar y esto, y esto, y esto. Para que funcione, ¿qué le debo colocar acá? ¿Singani San Pedro le tengo que colocar? ¿O qué le coloco? Diez. Entonces, si yo, fíjense, tengo que adquirir, ¿cuántos? Diez mil litros de diez. Entonces, más o menos está a medio dólar. Quiere decir que, como si nada, yo necesito más o menos treinta y siete mil bolivianos. Entonces, tendré, esto es contratación directa que se llama por la cuantía. Sí, pero nosotros vamos a ver de otra manera. Vamos a ver, o contratación menor, perdón, para no confundir. La contratación menor es hasta cincuenta mil bolivianos que están allí, hasta este monto. No, ¿para qué contratación menor? Pregunta, pregunta. ¿Quiénes comercializan el diésel en Bolivia? ¿Quién comercializa la Repsol, la Petrobras, o quién comercializa? ¿Quién comercializa? Esto que se llama yacimientos petrolíferos fiscales de Bolivia. Es una institución pública o privada es pública, y es la única que comercializa. Entonces, se puede hacer directo, sí, porque es el único proveedor, además que es una empresa nacional. Entonces, van a tener que cotizar y él no directamente se hace esa contratación. ¿Se entendió? Hola. Sí, señor. Entonces, ya tenemos todo esto definido. Las modalidades y las cuantías. Por favor, ustedes van a... Les voy a preguntar el día lunes. Entonces, por ejemplo, en AMPE, ustedes van a ver que es Apoyo Nacional a la Producción y Empleo. Van a ver estas dos terminologías que significa esta misma cuantía. AMPE y ANPP. ¿Por qué hacen esta discriminación? Porque uno de ellos es hasta 200.000, por supuesto, desde 50.000, uno hasta 200.000, y el otro es de 200.000, uno hasta un millón, hasta un millón. ¿A cuál será? No sé. Ustedes tienen que ver. A ver, ¿no le estamos entendiendo, no sé? Si quieren, entienden. Si no quieren, no. A mí no me interesa. Ahora, no voy a cesar esto, vamos a abrir otra vuelta en psicólogos, porque... Entonces, podemos poner obras. Podemos poner, para que me diste rápido, puente, no puentes, porque si no, no agarra, puente. ¿No hay? Quiere decir que no hay todos, ha sido visitado ahorita, vamos a ver. Otra vuelta, vamos a ver si cuál es. No, ahora sí. Vamos a poder buscar. Bueno. Fíjense, ¿esto qué dice? Hola. ANFP. ¿Y esto qué dice? ANFP. Los dos son en la misma modalidad, sí, los dos son apoyo nacional a la producción y empleo, sí. ¿Pero en qué difiere? No sé, ustedes tienen que ver. No les voy a decir en qué. Los dos están de 50.000 a uno, un millón, sí, pero uno de ellos, así como acá se les ha escrito, uno es hasta 200.000 y el otro es hasta un millón, de 200.000 a uno a un millón. Pero sigue siendo AMP. ¿Se entiende? Hola. Sí, tengo. Entonces ya no había problemas. Ahora dice máxima autoridad ejecutiva. Por ejemplo, nosotros vamos a utilizar la Universidad Mayor de San Simón como institución. ¿Qué quiere ser la Universidad Mayor de San Simón? Quiere ser un edificio de posgrado, nosotros estamos haciendo el estudio de suelos. Es un edificio, es la estructura de un edificio, parece, ¿no? De la ONU. Hagan de cuenta que esto valga 10 millones de bolivianos. 10 millones de bolivianos. Pregunte. ¿Por la cuantía o el monto, es un proyecto AMP o es proyecto de licitación pública? Hola. No, no es AMP. ¿Es licitación pública, puede ser? Sí, sí. Que es licitación pública, ¿no ve? Esto les he dicho inclusive que es 70 millones, porque esto no es para segundos, lo que nosotros vemos. Bueno, ya vayan acostumbrándose, ya no les entiendo. Entonces, ¿cuál es la máxima autoridad ejecutiva de la UMS? ¿De la UMS? El rector. A ver, ya todos ya sabemos. Del Ministerio de Obras Públicas, ¿quién será la máxima autoridad ejecutiva? El ministro. Bueno, entonces, él delega a un responsable. ¿Por qué delega? Porque sus actividades no les permiten hacer todo. Puede ser. O sea, acá lo han discriminado así para decir que el RPC es responsable del proceso de contratación para licitación. Y el RPC es responsable del proceso de contratación, AMPE, es para el AMPE. Solo está queriendo discriminar las cuantías, pero ambos siguen siendo responsables. ¿Entendido? Entonces, ¿qué hace el rector delega? ¿Puede delegar al jardinero? Sí, porque es de confianza. ¿Puede delegar al decano? También puede delegar a un director también. Es decir, él es responsable de todo el proceso. Por lo tanto, es responsable también de a quien delegue. ¿Se está entendiendo? Entonces, delega su responsabilidad en base a este responsable. Este responsable, la única característica que debe tener es que debe ser funcionario de plan. ¿Qué les quiero decir? Si mi contrato como universidad es anual, no puedo ser yo. Pero si es normal, vale decir, es un contrato entre comillas indefinido, sí puedo ser responsable. Si soy jardinero, puedo ser, sí. Si soy funcionario de planta, puedo ser. Pero usted es el doctor, igual, si no es de planta, no puede ser. ¿Se ha entendido? Hola. Sí, señor. Sí, señor. ¿Se ha nombrado al director de carrera? Él es el responsable de la evaluación y calificación, sí. Es el personaje cero. Pero este mismo decano ha nombrado, porque era representante, no solamente el responsable, sino a tres más. Acá, ya no se ha hablado de unidad jurídica. Acá, la cuestión jurídica, ya no se ha hablado de unidad jurídica. Entonces, ¿quiénes deben estar? Debe estar la unidad solicitante. ¿Quién ha solicitado esto? ¿Quién ha solicitado la facultad? La unidad administrativa. ¿Quién ve que tenga recursos? La dirección administrativa y financiera. ¿Quién va a hacer el seguimiento? El seguimiento va a hacer el departamento, ¿qué se llama el de la universidad? Departamento de Obras. El departamento de infraestructura. Esos tres son suficientes, sí. Pero otra vuelta, la norma no dice que pueden ser, o sea, la norma dice que no deben ser menos de tres, pero no dicen cuántos más podrían ser. ¿Qué es lo que yo he hecho en todos mis trabajos? He aumentado dos más, por varias razones. Si aumentaba tres más que pueda aumentar, es una multitud. Pero si son cinco, normalmente, si hay, entre comillas, criterios divergentes, que normalmente a veces son cuestiones de oscuras, entonces siempre van a ver, si ocurriría esto, alguien va a ver sensato que pueda dirimir. No estoy diciendo que eso sucede, pero yo prefiero impar por eso. Pero tres es suficiente, sí, para que éste pueda dirimir si estos dos están en desacuerdo. Sin embargo, a éste le compró y a éste no le compró la empresa. Entonces, a más difícil es comprar a dos que a uno. Entonces, por esas, vamos a decir, razonamientos que hice y hago, siempre he preferido tener no tres, sino cinco en la comisión de calificación. Entendiendo que es más difícil comprar a pocos, entendiendo que si fuese una multitud, nunca voy a poder sacar nada en claro. Cinco cuentos me parece equilibrado para mí, pero está claro que solo pueden ser tres, ¿entendió? Sí, 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 sí. Por favor, tienen un minuto por lo menos para ver. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Hola, por favor, Leán. Está sonando mi teléfono, te cista siempre. Un ratito. 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 Gracias. 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 Sean los documentos base de contratación. Ahora, ¿dónde están esos DBCs? A ver, vamos a averiguar. Acá tenemos el psicodes. Acá, ¿qué dice? Hola. De contratación. Ah, si pincho ¿puedo obtener? Sí, pues, puedes obtener documentos base de contratación. entonces ahora es público sin antes no era público y finalmente este último direccionar el DBC, ¿qué quiere decir? yo necesito a ver, para ser fácil necesito comprar un tractor entonces yo no puedo poner en el documento base de contratación que ese tractor debe ser catapilar ¿por qué? es como si estuviese direccionando pero por supuesto ¿acaso solo hace la catapilar? ¿no? John Dira hace sí Comazzo hace sí cualquiera puede participar, no solo la catapilar entonces no se puede colocar en un documento base de contratación la marca ¿se entendió? hola ¿se entendió? sí bueno entonces dice que el reglamento específico debe estar en base al modelo ¿cuál es el modelo? ¿será el modelo Pierre Cardin? ¿no? son modelos que ya tiene el documento el psicoes a ver cuál de ellos es por ejemplo les voy a mostrar acá han salido estos nuevos complementarios ¿qué quiere decir? fíjense desde el 2003 que hay un DBC para obras AMPE no salió todavía para para obras de licitación pública pero bueno y esos son los documentos bases pero que ahora nosotros podemos acceder sí entonces de estos documentos bases y eso no sé si se acuerdan por tercera vez les voy a decir eso que el DBC que es el modelo el DBC el documento base de contratación les dije que tenía tres partes la parte uno o bueno está así la parte dos y la parte tres y les dije que lo único que se podía modificar era la parte dos ¿por qué razón? porque ahí entraba el proyecto como tal y esto es la parte uno dice la parte uno es a los oferentes la parte tres son los formularios y cuando hablábamos de los formularios hablábamos de los formularios A B y C y el formulario C por ejemplo es el formulario donde entra los criterios T en el formulario B los económicos y en el A entramos económicos más la información de los FEDEN así se compone el A es 10 creo B son 6 y estos son 2 eso vamos a ir bien entonces nosotros tenemos esto elaboramos el reglamento específico compatibilizamos con el órgano rector vale decir no sé si se acuerdan ustedes se van a tener que acordar pero al inicio de esto ¿qué dijimos? que había dos unidades operativas la dirección de normas de gestión pública A y es justamente las normas de gestión pública las que deben compatibilizar si yo he elaborado bien el BBC es decir el reglamento específico y si quisiera alguna modificación lo debo hacer mediante el órgano rector sin embargo lo que les recomiendo si yo quiero modificar la parte 1 o 3 de las instituciones que han mandado se quejan porque dicen con mi recomendación agarren todo lo que dice el documento base y acomodice eso bueno entonces ¿qué es el PAC? el programa anual de contrataciones y ¿qué contrataciones van? las que están por encima de 20.000 bolivianos y esas de 20.000 por encima deben tener algo que vimos al inicio y ¿qué es ese algo? el registro único de proveedores del Estado eso debe tener ¿qué es el DBC? ahorita acabamos de ver el documento base de contratación entonces las modificaciones que yo quiera realizar al DBC vale decir la parte 1 y la parte 3 no la 2 porque se puede deben ser aprobadas por el órgano sector que les decía que puede tardar 2, 3 años o no sé qué tiempo por lo tanto no es lo más conveniente creo a mi juicio tener que modificar hay que esperar que se modifique cada 5 años no sé modificar plazos y términos nosotros que estamos manejando este DH y que es días hubo no días hábiles y al hablar hábiles que estoy sacando estoy sacando todo lo que significa sábado y domingo y algún feriado alguien me puede decir esto estará bien aplicado 16 de julio feriado hola hola acá en cochevamos el feriado 16 de julio no lo en cochevamos pero creo que en la paz se hacen actos ah entonces por eso hay que tener cuidado cuál es ese cuidado de que si es así yo estoy aplicando este criterio a la paz se está entendiendo hola entonces qué más debemos considerar primero solo días hábiles restringo fines de semana y feriados segundo horas hábiles no puedo poner 23 horas 11 de la noche no y establecimiento de plazos de acuerdo a la convocatoria y por ejemplo por favor para que se habitúen por ejemplo tengo un proyecto ANPP bueno no importa AMPE directo donde debo presentar mis mi oferta en 7 en 10 días como contaría los 10 días suponiendo que salió el 8 de enero el 8 de julio se publicó el lunes 8 de julio en La Paz les cuento un día después siempre un día después 1 2 3 4 5 santo 6 7 8 9 10 entonces colocaré fecha de presentación 23 no tiene que ser como todo acto legal un día después porque yo no puedo poner 24 horas no está durante las horas administrativas entonces ya debo poner 24 ¿se ha entendido? ahora aquí están los plazos no quise poner cuatro días si no preferí poner 10 perdón entrega de documentos acá dice cuatro días y ocho días perdón me confundí con ocho con diez no interesa pero aquí dice quince días y veinte días hemos aprendido a calcular así hemos aprendido calcular o no uno si son ocho diez uno dos tres cuatro cinco seis porque sea perdón si se publicó el ocho en el psico es uno dos tres cuatro cinco salto seis siete ocho cuando debo abrir el veintidós un día después estoy viendo mayor a doscientos mil acá están las la entrega de documentos entonces si por algún aspecto por ejemplo como universidad mayor de San Simón tendríamos la posibilidad de ampliar esa entrega de documentos no se puede ampliar las contrataciones menores sino que va a definir en este caso para amplia licitación pública la entidad contratante vale decir si fuese la universidad la universidad mayor de San Simón acá por las tres contrataciones que hemos visto no hay plazos uno puede definir los plazos garantías les he hablado ya de las garantías les he hablado de que pueden ser boletas o pueden ser pones son los tipos de garantía alguien me dice hay bueno esto yo lo voy a dejar yo no lo veo así deben ser renovables sin ejecución inmediata sin embargo debe estar ahí a primer requerimiento si no dice a primer requerimiento no cumple las cuatro cualidades que debería tener mi garantía si en el documento base de contratación me dice que debe ser polisat polisat si debe ser boleta boleta ya no les voy a contar lo que les conté cuando nosotros presentamos con un colega el libro de nuestros amigos nos descalificó por eso entonces acá están garantías según el objeto como yo solo hablo de obras por eso coloco el 1% sin embargo acá está para AMPE menores a 200.000 bolivianos no tengo que pedir la garantía de seriedad de propuesta hay cumplimiento de contrato del 7% correcta inversión de anticipo esto es para dar liquidez esto es opcional si es hasta el 20% la garantía adicional del cumplimiento del contrato ya se los saqué la otra vez ¿cómo se los saqué? bastante fácil ¿qué les dije? les dije que no puede haber una distorsión mayor al 15% del monto ¿qué quiere decir? que si yo coloqué como mi monto de proyecto un millón de bolivianos y si yo presentaba por 800.000 vale decir la diferencia es del 20% yo debería generar una nueva garantía o una garantía adicional se puede hacer en 2, 3 boletas no hay problema pero tiene que ser ese monto yo podría girar una sola ya no por el 7% sino veo 20 menos 15 5% ese 5% le sumo al 7% y la garantía tendrá que ser del 12% por cumplimiento del contrato ¿por qué razón? porque siempre existe ya ese dejo de que como se ha bajado tanto posiblemente no concluye entonces voy a exigir una garantía de cumplimiento con el contrato mayor entonces cuando ustedes les pregunten de este millón y les diga cuándo y ese era el precio referencial y el precio ofertado es 800.000 ¿por cuánto debería girar su boleta de cumplimiento del contrato? alguien va a decir como ustedes son capitos van a decir el 7% de 800.000 es 56.000 y no van a hacer lo que he hecho hace rato vale decir voy a aplicar el 7% pero como hay una diferencia porque era el 20% por encima del 15% vale decir hay una diferencia de 5 entonces tengo que agregar 5 más y tiene que ser 12% y el 12% de 800 va a ser 96.000 entonces esta va a ser la respuesta correcta pero ustedes me van a colocar seguramente esto y eso está mal ¿se entendió o no? hola es segunda vez que se los dibujo pues margen de preferencia el margen de preferencia se aplica cuando la empresa es nacional por lo menos en acciones más del 50% más uno sin embargo el formulario A10 que es un formulario que se tramita en el ministerio de trabajo donde dicen que la empresa está dando trabajo aunque sea temporal a una cantidad de trabajadores solo si se comprueba eso como debe ser conformado A10 que hay que llevar les reitero al ministerio del trabajo recién me pueden aplicar el margen de preferencia y si ustedes se fijan margen de preferencia dice para bienes yo no necesito para bienes necesito para obras si se fijan dice que el margen de preferencia sigue siendo bienes allá hombres solo es el 5% que quiere decir esto de que si yo he presentado por 800.000 me van a evaluar no por 800.000 sino me van a evaluar menos este 5% y el 5% es 40.000 vale decir me van a evaluar por 720.000 es una ventaja sí pero para eso que hay que tener el formulario A10 y el formulario A10 es un formulario no fácil de sacar porque hay que tener del ministerio del trabajo si yo coloco en la presentación de propuesta esto porque dice usted se acoge y hay una casilita si yo coloco así debo tener por seguro que ya he debido tramitar el formulario A10 ¿se está entendiendo? Hola bueno ¿están durmiendo o no? bueno hasta aquí no voy a dejar modalidad de contratación porque nadie estoy en 20 son 70 quiere decir que en dos clases más voy a terminar por favor hasta aquí se ha entendido modalidad de contratación y entraríamos a esto por favor hasta aquí ¿se entendió? sí 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 bueno entonces necesito dos clases más y una tercera para ver esto pero aquí nos vamos a poner video es decir necesito dos clases necesito necesito una clase para ver esto y esto combinado con la última unidad que se llama programación es decir necesito cuatro clases más y terminamos ¿estamos? sí sí bueno hasta acá por favor unidad Gracias.